hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina yo soy Cristi Mari hoy les tengo una deliciosa receta, acompáñenos. ¿Qué nos vas a preparar? Hoy les voy a preparar una salsa de barbecue para ponerle a nuestras carnes, a costillas, al pollo, carne, a lo que gusten, de res, de puerco, pescado, de lo que sea. A acompañar cualquier carne. Sí y es una salsa que no está tan complicada. Y riquísima y hecha en casa. Sí, aquí están los ingredientes, aquí tenemos salsa de ketchup, tenemos una taza y media, media taza de agua, un cuarto de vinagre de manzana. ¿Un cuarto de taza? Sí, un cuarto de taza. Aquí tenemos una cucharadita de paprika. Ok. Una de comino, dos cucharaditas de chile chipotle, el puro adobo. El puro saldito, el adobo. Ok. Una cucharadita de sal, una de pimienta, una de ajo en polvo. Ok. Dos cucharadas de salsa inglesa, un cuarto de taza de miel, miel natural. Miel de abeja. Y media taza de azúcar morena. Muy bien, qué rico. Esos son todos los ingredientes que vamos a A necesitar. A necesitar. Entonces vamos a ir poniendo todo en nuestro sartén para llevarlo a a cocción. Que se cueza bien todo. Ok. Los ingredientes que se integren bien. Aquí ponemos la ketchup, el agua. Ok, qué rico. Y el chipotle, Mari, puede ser poquito más o menos. Sí, ya al gusto, ya al gusto de cada quien. Si lo quieren picante o sin chipotle. Si no quieren picante. Exacto, si no les gusta, también. Aquí la sal, pimienta, sal de ajo. Nuestra salsa inglesa. Comino. Nuestra páprica. Vinagre. Ok. Miel. Y el azúcar. Todo esto lo vamos a mezclar. Lo vamos a llevar a fuego por unos 20 minutos. Ok. Hasta que no esté ya espeso y ya todos los ingredientes bien. Bien integrados. Integrados y ya quede rica. Ok. Y hay que estarla moviendo, Mari, o? Sí, sí, sí. Porque si no, luego empieza a hervir y salpica. Y aquí a fuego, a fuego bajo, vamos a dejarla a fuego bajito. Y a estarla checando. Estarla checando aquí, mezclándola y para que se integre bien todo. Mira, Cris. Ya quedó. Ya está nuestra salsa lista. Huele riquísimo. Para acompañar cualquier carne. Es como un adobo. Sí, claro. Como un adobo. Entonces. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Cristi. Mari, los esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Música. 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 Música.